Respecto a los controles, a las ambulancias que están prestando servicio de accidentes de tránsito lo vemos con muy buenos ojos porque va encaminado a salvaguardar la vida de los ciudadanos que es uno de los objetivos de las ambulancias y respetar todo el tema de seguridad vial. Estos operativos consisten en que semanalmente estamos asistiendo en compañía de circulación de tránsito y policía nacional, obviamente pues un funcionario de la Secretaría de Salud y Ambiente de Bucaramanga en la cual pues básicamente lo que hacemos es inspeccionar a las ambulancias que están circulando por la calle de la ciudad de que cumplan con los requisitos mínimos de habilitación. Es positivo, ha generado un poco más de legalidad, ha generado un poco más de orden, vamos a volar tasa de accidentalidad por competencia legal, me parece muy positiva la regulación.